El Grupo Planeta, a través de la Fundación José Manuel Lara, será el encargado de publicar, promocionar y distribuir las obras ganadoras del Premio Literario Felipe Trigo. Ha sido dado a conocer la concejala delegada del Premio, Mónica Galurano, que ha presentado este martes 14 de febrero las bases de la 37ª edición del tertámen. Unas bases que, como viene siendo habitual, se han mandado a administraciones, bibliotecas, fundaciones o editoriales, entre otros. Todos aquellos escritores y escritoras que deseen participar tienen hasta el 31 de mayo para enviar sus obras. Y siguiendo con la dinámica de los dos últimos años, el premio se fallará en el transcurso de la gala literaria a finales del mes de noviembre. Como ya sabéis, el premio para el ganador de la novela está dotado con una cuantía de 20.000 euros. Y el premio ganador para la narración corta con 6.500 euros. A las dos modalidades de este premio se podrán presentar todos los escritores que lo deseen con obras inéditas escritas en español. Que no hayan ganado ningún premio literario. Y que no hayan sido tampoco ganadores del Premio Felipe Trigo en los dos años anteriores en la modalidad en que lo obtuvieran. El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena se reserva el derecho a efectuar la primera edición de las obras premiadas dentro del año siguiente al fallo del mismo. Destacamos en esta ocasión que la Fundación José Manuel Lara del Grupo Planeta va a ser la encargada de publicar, promocionar y distribuir las obras ganadoras, ya que la trayectoria de esta editorial avala una encomiable distribución, edición y difusión. Es el interés de este equipo de gobierno de contribuir y dar un paso más con un premio ya consolidado. Por eso confiamos al Grupo Planeta a través de su fundación el más prestigioso tesoro literario de nuestra ciudad. Si te ha gustado este vídeo no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal.